Abre! Eh! Dale! 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 Mános en el aire! ¡Eh! Mános en el aire! ¡Mános en el aire! ¡Eh! 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 No por el hecho de que sea campeón ni porque me apreces el cinturón Si yo soy un escorio a manito hace la escoria a la cultura Y si no entiendes la historia entre la escoria hasta la basura Tranquilo que no lo corrigo porque si soy serrino ya sentigo Te lo juro que le gano el pico porque obviamente yo lo elijo Que es lo que tiene en casa, miren como yo lo corrigo Como le voy a apretar el cinturón a mi niño Yo no le pongo a mi niño mi chimba Por eso ves que mi niño ya no rompe a esta, solamente se basa en la caerita Ese nunca lo comprende, un niño que no tiene cariño en la casa El entorno nunca lo comprende Pero se lo juro de verdad en el acontecimiento Ellos no tienen nada para generar rendimiento Yo apenas estoy en calentamiento Mucha depresión, esto va con talento Esto va con talento, está en calentamiento Eso es lo que dice alguien que en el evento es el sufrimiento Los campeones no calientan en evento Antes de entrenar están en su cincuenta por ciento Los campeones no entrenan Quienes negocian a tonito Este no tiene nada, es un niño cheto ¿Qué le pasa? Este no sobrevive El que la tiene es clara y el que no sobrevive Sobrevive con sobrevive Vos nos pasamos a distintos A ti no te gusta lo que era peor, manito, porque me tonito Porque a pesar de que no soy como tu ventura, mato a los niñitos Y tengo que sentir como uno de ellos, es la razón porque compito Se hagan ya que no lo tranquilo, es que se hable la asesina Cada vez que yo le conmigo, la levanta el laburo, que no es que la que no pina Porque lo que le falta es mucha disciplina ¿Para qué quiere ser pleadito si sufre de adrenalina? ¡Yes! ¡Ay, ay, ay! Señores que batallamos a ver con la decisión Me da caldasos Es Bles Familias, para poder quedar con ustedes A la cuenta de Tres Uno ¡Se le ha quedado los datos! ¡Gracias!